Colonia es la ciudad más importante del oeste alemán. Muchos la reconocen por su impresionante catedral que llegó a ser el edificio más alto del mundo. Sin embargo, los orígenes de este lugar pueden rastrearse hasta la época de la República Romana y hoy los vamos a redescubrir. Acompáñenme en este recorrido para buscar los restos aún visibles de la colonia Claudia Ara Agrippinencium. Estamos en lo que hoy en día es Achenastrasse. Esta es una avenida muy importante de la colonia actual que en su momento, en época de la República, se la conocía como Vía Bélgica, que como su nombre lo indica claramente era la ruta que conectaba la colonia agrippina con los Países Bajos. Pero todavía no estamos dentro de la ciudad romana. Eso está un poco más para allá. Esta es una de las doce puertas que tenía la muralla. Si fuera un comerciante en la época de la República Romana que venía a intercambiar sus mercancías, vería no esto, porque esta puerta pertenece a la muralla nueva que data de la Edad Media. Si estuviéramos en la época romana, todavía quedarían unos metros hasta lo que era la entrada de la colonia Claudia. Esta torre es la primera evidencia de vida romana que encontramos en la ciudad. Se trata de una de las esquinas de la muralla de la colonia agrippina. Sin embargo, a pesar de haber sido construida por los romanos, es bastante más moderna que la fundación de la ciudad. La primera vez que Roma conquista estas tierras fue cuando un general que nadie conoce llamado Julio César concluyó una hazaña de la que nadie habla, la conquista de la Galia, lo que hoy es actualmente Francia. Con esto, la frontera de la República llega hasta la orilla izquierda del río Rhin. Muchos años más tarde, una tribu germánica conocida como los Uvis, que vivía del lado derecho del Rhin, hacen un pacto con Roma para poder asentarse sobre la orilla izquierda. De esta forma, aproximadamente en el año 38 a.C. nace Opidum Ubiorum, el asentamiento de los Uvis. Acá podemos encontrar una superposición de lo que era la muralla de la colonia romana con la ciudad actual. Nosotros en estos momentos estamos acá, en la esquina. Y vamos a empezar a caminar por acá, por esta línea, porque hay varios puntos en los que se pueden encontrar restos de la muralla todavía visibles. No tuvimos que alejarnos mucho desde la torre, que ya encontramos otra parte del muro. Está ubicado sobre la calle Bokmahua, que literalmente quiere decir el Muro del Castillo. Todo esto es obviamente mucho más moderno. Se trata de una restauración. Podemos encontrar carteles como este, que te muestran cómo tendría que haber sido la muralla, y justamente la parte que encontraron y restauraron. Seguimos caminando por la misma calle hasta encontrarnos una fuente que tiene agua que parece que no cambian desde la época de los romanos, y los cimientos de un muro y una torre defensiva. Ahora, ¿por qué tendría tanta infraestructura un asentamiento de una tribu germánica? Esto es porque alrededor del año 50 d.C., la emperatriz Agrippina, que había nacido en ese asentamiento, convence a su esposo, el emperador Claudio, de elevar su ciudad natal al estado de Colonia. Así es como obtiene el nombre Colonia Claudia Ara Agrippinencium, Colonia de Claudio, altar de Agrippina. Ahora, como colonia romana, la ciudad tenía muchísimos más beneficios desde el punto de vista de la ley romana, entre los cuales estaba la construcción de una muralla, que fue llevada a cabo por el emperador Domiciano casi sobre el año 100 d.C. Y al llegar a la Catedral de Cologne, nos encontramos algo que pasamos por al lado muchas veces, pero jamás vimos. Un portal de la muralla, este sí, original de la época del Imperio Romano. Y hablando de la Catedral, justo al lado podemos encontrar el Museo Romano Germánico, el cual se encarga de preservar y compartir, a través de sus exposiciones, la historia de los romanos que vivieron en esta ciudad. Lamentablemente estaba cerrado por remodelaciones el día que fuimos, pero desde la calle se puede ver una colección de distintas columnas y otras decoraciones de la época romana. Si seguís esta colección, vas a llegar a una escalera que al bajarla te lleva acá. Esta es una de las calles originales de la ciudad romana. Durante cinco siglos, la colonia Claudia Ara Gripinencium fue el punto de encuentro de importantes avenidas romanas, iguales a esta misma a la que estoy parado ahora. Pero, si esa historia no es spoiler, para el final de los años 400 d.C. el imperio estaba debilitado. En el 454, el último gobernador romano de Colonia es asesinado y la ciudad pasa definitivamente al poder de los francos. Después de eso, Colonia mantuvo su importancia como ciudad del imperio carolingio. Y al ser hogar de un arzobispado, pudo mantener el estatus de ciudad independiente cuando pasó a manos del sacro imperio romano germánico. Hoy es la cuarta ciudad más grande de Alemania, un país lleno de historias de castillos, como la que está apareciendo en estos momentos en pantalla. Así que si quieres verme explorar las ruinas de un lugar que sobrevivió solamente 40 años y cómo Colonia tuvo que ver con la destrucción de esta fortificación, anda a ver este video ya mismo.